Y empezamos en La Trinchera, tu podcast especializado en extrema derecha y el avance de los discursos de odio. En La Trinchera, como ya sabéis, pertenece al descubierto Centro de Estudios contra el odio y la desinformación. Te habla Juan Fran Albert, director del descubierto, acompañado, como siempre, de Adrián Juste, jefe de redacción. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Maravillosamente bien, como siempre. Bueno, ya con ganas, ¿no? Ya hacía tiempo que teníamos que hacer este podcast. Va a constar de tres secciones, como siempre. La primera, en el punto de mira, un tema de rabiosa actualidad que, por alguna razón, hemos estado editándola al descubierto. No nos preguntéis por qué. Pero que tenía que ser el tema del podcast. Vamos a hablar de Israel, extrema derecha, política y mesianismo. Un tema que, como veréis, es bastante complejo. Yo creo que va a ser muy interesante. Ya que vamos a entrar en el concepto de, una, dónde viene el sionismo, dónde viene el antisemitismo, qué papel tuvo la extrema derecha, un poco la historia de Israel y la nueva configuración de extrema derecha. Y todo esto nos va a ayudar a saber cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado a este tremendo conflicto. En la segunda sección, Actualidad Ultra, vamos a hablar de las últimas noticias que han ocurrido con la extrema derecha, de las que, como veréis, traemos bastantes noticias interesantes de Vox. Y ya para acabar, Adrián nos va a traer en el ultra del mes a uno de estos personajillos de la extrema derecha que veremos una declaración suya estrambótica, absurda, algo que demuestre un poco este discurso de carácter extremista, ¿no, Adrián? Pues sí, además hay bastante, bastante, bastante cantidad, por lo que ha sido muy, muy complicado elegirlo, pero seguro que como mínimo nos echamos unas risas. Eso seguro, eso siempre. Y ya sin más, vamos a empezar con, en el punto de mira, en nuestra primera sección, donde sí que es verdad que esta vez traemos un tema bastante serio, con el que va a ser complejo, ¿no?, hacer bromas, pero yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, Israel, extrema derecha, política y mesianismo. Bueno, la verdad es que el origen de todo este conflicto se remonta nada más nada menos que cientos de años atrás. ¿Por qué? Porque fue en esta época donde esta identidad judía, donde esta identidad nacionalista, y ya aparte el sionismo, empezó a fraguarse por unas consecuencias históricas que son más o menos conocidas por el público, pero que estoy seguro que no alcanzáis a conocer la mayoría de detalles, ya que hay mucho que decir, ¿no? Aquí hablamos de épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde ya el antisemitismo estaba muy extendido, de la necesidad de muchos israelíes de encontrar una tierra donde poder encontrarse a salvo, y de toda una historia de siglos y siglos que explica dónde hemos llegado. Así que, bueno, las historias se empiezan por el principio, ¿no, Adrián? Un poco el origen de este antisemitismo. ¿Qué pasó? Exactamente. No podemos entender el conflicto actual que está viviendo. Bueno, es un conflicto que llevamos arrastrando decenas de años, ¿verdad?, entre la población palestina y el Estado de Israel, que es un conflicto que prácticamente no ha cesado desde el año 48, cuando salió la resolución de la ONU sobre la solución de dos estados, ¿no?, donde se dividía aquel territorio entre un Estado palestino y un Estado israelí, para, bueno, poner en fin todos los conflictos históricos que estaban teniendo lugar en aquella zona. Y para poder entender el origen de todo esto, tenemos que entender también bastante de dónde viene el sionismo, bueno, qué es y de dónde viene el sionismo, y, por otro lado, cómo se ha llegado a configurar el conflicto actual que estamos viviendo. Y no se puede entender nada de esto, como bien has comentado, Juan Fran, sin el antisemitismo. El antisemitismo, además, que no es otra cosa que el rechazo, la discriminación, el odio hacia las personas judías, hacia las personas que profesan la religión judía, se remonta a años incluso antes del nacimiento del cristianismo y posterior. Es decir, bueno, de hecho, todas las religiones abrahámicas, es decir, el islam, el judaísmo y el cristianismo, han sufrido todas algún tipo de persecución en algún momento, pero cuando el cristianismo se convierte en una religión oficial en el Imperio Romano y se extiende por toda Europa, y se termina extiendiendo también América, etcétera, etcétera, muchísimo después, ha habido una persecución y un rechazo a la religión judía notable. En muy buena medida, evidentemente por choques, conflictos religiosos, pero también por una manera diferente de entender cómo se tenía que manejar la sociedad, cómo se profesaban ciertos valores, etcétera. Porque muchas de las actividades que, digamos, la población judía o la religión judía no tenía prohibidas o no estaban mal vistas por el cristianismo, el cristianismo, de hecho, sí que las tenía mal vistas, ¿no? Y es cuando se empiezan a tejer los primeros prejuicios, ¿no? Como el tema de que los judíos son usureros, nómadas, ladrones, te van a engañar, etcétera, etcétera, que es el prejuicio que ha llegado básicamente hasta nuestros días. Efectivamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, aunque ahora mismo vemos una alianza entre sectores muy conservadores y cristianos y el mundo judío, ¿no? Los prejuicios hacia los judíos originalmente vienen en este caldo, ¿no? De hecho, la misma muerte de Jesús, en muchos casos, pues viene explicada por esto y las posteriores actividades de usura, como bien has dicho. Pues bueno, es en este caldo de cultivo donde vemos cómo los judíos estaban empezando a ser expulsados de todas partes, ¿no? Es decir, cómo no encontraban un hueco los distintos países europeos, ya que al final pues acabábamos con hechos históricos, ¿no? Con pógromos, con distintos eventos que, digamos, que actuaban contra esa sociedad judía, ¿no? Y aquí es cuando se puede llegar a entender, ¿no? Por qué aparece el sionismo, que originalmente no era una idea tan loca, en mi opinión, ¿no? Aunque, bueno, hablemos un poco más de antisemitismo, ¿no? Claro, alrededor del siglo XIX la población judía está prácticamente extendida por todos los países de Europa, por Estados Unidos, donde hubo una emigración bastante grande, también en Rusia y, además, tejían comunidades muy fuertes. Es decir, se empezó a tejer un sentimiento de pertenencia a la cultura, a una identidad judía bastante grande por mera supervivencia. Y, además, llegaban a convertirse en grupos ideológicamente bastante conservadores, que es algo muy habitual en prácticamente cualquier minoría étnica, solo que, además, en este caso, pues tenía una historia bastante, bastante larga. Y, de hecho, bueno, sobrevivían como, de hecho, sobreviven actualmente muchas minorías étnicas en otros países, fundando sus negocios, comerciando, pero a la postre viviendo de manera discriminada, ¿no? Lo que generará y ha generado un montón de tensiones a lo largo del siglo XIX y, como bien has comentado, llegando al punto de la persecución, ¿no? Como los progromos que has comentado, que tuvieron un pico en 1821 y otro en 1881, especialmente dentro del Imperio Ruso, que, bueno, era en aquel momento junto a Alemania, prácticamente, bueno, y Francia, la cuna del antisemitismo en Europa y en Asia, prácticamente. Claro, después de estas persecuciones, malos tratos, etc., hay que tener en cuenta, esto hay que sumarle también, la propia religión judía, que era el otro factor que nos faltaba, ¿no? Donde se habla, de hecho, ya, pues, de la emancipación del pueblo judío, de la travesía por el desierto, ¿no? De estos textos bíblicos que hablan, precisamente, de esta diáspora, ¿no? Para encontrar lo que se llama el Erez Yisrael, que no es otro que la Tierra Prometida. Este mito religioso lo conocemos todos y todas, porque lo hemos visto en películas, lo hemos visto, bueno, hay muchos mitos alrededor de que los judíos, finalmente, son... que los judíos son un pueblo elegido por Dios, y que llegará un momento en que encontrarán la Tierra Prometida, donde podrán ser libres y vivir acorde a sus creencias, a sus tradiciones, etc. Este sentimiento será rescatado por el movimiento sionista, mientras, paralelamente, de hecho, el antisemitismo no deja de aumentar en el siglo XIX. De hecho, en el año 1845 surge un libro que, bueno, de alguna manera, digamos, que contribuyó bastante a la difusión de los prejuicios contra la población semita, que lo escribió Alphonse Tusenel, llamado Los judíos monarcas de esta época, donde prácticamente defendían, se defendía, donde prácticamente en este libro se defendía que las desigualdades del capitalismo provenían de los judíos, ¿no? Cogieron el prejuicio este de los judíos comerciantes y sureros, pues ya está. Los judíos eran culpables del capitalismo. Y, de hecho, hubo una corriente socialista, aunque, bueno, desapareció relativamente pronto, que propugnaba precisamente esto, que judíos y capitalismo era una cuestión, digamos, unida, ¿no? El hecho de que ya por aquel entonces, pues, varios apellidos judíos resonaran en algunas grandes empresas, etc., bueno, pues porque habían triunfado y ya está, no. En la mayoría de los casos, los judíos, cuando emigraban, no podían dedicarse a otra cosa que no fuera el negocio y el comercio. Y algunos, pues, prosperaron. Pues ya está, cogieron estos pocos ejemplos que habían y a por ellos. Que eso se sigue haciendo hoy en día. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Es decir, cómo por los prejuicios se crean estereotipos sociales que además están fuertemente arraigados y esto crea una conciencia y una acción social. De hecho, por ejemplo, en Cómo funciona la extrema derecha, pues lo vemos mucho. Exactamente. Luego, más tarde, en el año 1868, aparece un libro súper importante, escrito por Sir John Redcliffe, que, bueno, publicaría durante muchos años con el seudónimo de Herman Goetze, que se llamaba Biarritz. En este libro, súper antisemita, se supone que recoge varias conversaciones de las tribus de Israel, que originalmente fundaron el reino de Israel, que existió en la antigüedad, por cierto, y en estas conversaciones, básicamente, intentaban dominar el mundo, intentaban controlar el mundo y describían cómo lo estaban haciendo. Vaya, ¿a qué nos va sonando todo esto? Se vendió, exacto. Se vendió, ojo, se vendió como un libro de ficción. Se aclaraba que era un libro de ficción, que era una cosa inventada y sin ningún tipo de problema. Pero más tarde, se publicó un panfleto propagandístico llamado El Discurso del Rabino, en 1876, que ya trataba todas estas conversaciones como si fueran reales. Y de ahí, a lo largo de 1890, cuando ya se estaba fraguando todo el sionismo, que ahora iremos a esa parte, en el Imperio Ruso, que ya hemos comentado antes, que era súper antisemita la sociedad, se crearon los protocolos de los sabios de Sion. Claro, 1890, judíos mirando el mundo. Yo creo que todos sabíamos ya por dónde estaba la cosa, pero es interesante saber de dónde viene el tema. Exactamente. Que, por cierto, se publicaron en 1902 de manera, digamos, firme, digamos que es cuando se empezaron a circular y llegaron a Europa traducidos en 1917, justo después de la Revolución Rusa, cuando estalló la Guerra Civil en Rusia y acabaría apareciendo la Unión Soviética. Pues por aquella época es cuando empezaron a circular en Europa. Que, claro, llegó a Alemania. Llegó en el mejor momento. Llegó en el mejor momento. Había un pintor austriaco que dijo, estos libros parecen súper interesantes, ¿no? Estos libros parecen súper interesantes. El problema es que, claro, el problema es que en los protocolos de los sabios de Sion se publicaron como una... Se publicaron como la denuncia de una conspiración judía para establecer un nuevo orden mundial global y que básicamente manejaban los hilos de todo el mundo. Y esas conversaciones que se habían publicado en el discurso del Rabino se adjuntaron como actas de reuniones que estaban teniendo los jerarcas del judaísmo, digamos, para dominar el mundo. De ahí... Que esta teoría es que es inmensamente parecida al nuevo orden mundial, ¿no? Es que sale de ahí. Es la misma. Es que nos reímos a veces, ¿no? De que mucha gente piensa que están todos los... No sé, los presidentes de grandes fortunas en un chat de WhatsApp diciendo, bueno, ¿qué hay pandemia o no? Están un poco en ese plan. Pues me hace gracia que hace ciento y pico años estaba lo mismo, ¿no? Pero con sus reuniones, con sus actas, dominando el mundo. Exactamente. De ahí Adolf Hitler, que evidentemente se creyó todo esto, cuando se unió al Partido Obrero Alemán y lo transformó en el año 21 en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el Partido Nazi, básicamente, empezó a difundir, por ejemplo, la conspiración llamada la teoría de la apuñalada por la espalda, que es que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial por culpa de los judíos, por culpa de los marxistas, por cierto, que los nazis dirían que los judíos estaban detrás tanto del marxismo como del capitalismo y que ellos eran la tercera posición, ellos eran la alternativa, porque el judaísmo global estaba detrás de eso y luego, por supuesto, Francisco Franco se inventó la conspiración judio-masónica, comunista internacional, en fin, es muy curioso porque evidentemente las actas que estaban adjuntadas en los protocolos de los sabios de Sion, ¿a qué reuniones hacían referencia? O, bueno, ¿a qué reuniones la gente que los leía hizo referencia? Pues evidentemente a unas reuniones que se dieron de verdad que fueron los congresos sionistas. Es decir, esta conciencia nacional judía que estaba surgiendo como respuesta a la discriminación que estaban sufriendo las comunidades judías por todo el mundo establecieron un movimiento nacionalista, un movimiento para conseguir su soberanía y tener un Estado propio. Y así es como surge el sionismo, que estaba basado en dos puntos fundamentales. El primero, los judíos estén donde estén forman una nación que se pasa en la posesión de un pasado y una historia comunes y que hay que volver a esa gloria pasada. Y punto dos, que la política tiene que estar siempre al servicio de las personas que profesan la religión judía y que solamente los judíos podrán construir un Estado por y para los judíos. Es que todo esto ya huele mucho a extrema derecha pura. Es decir, la vuelta al pasado glorioso, este pensamiento, básicamente, varios autores lo enlazan como el único pensamiento que comparten los partidos fascistas de los años 30 y 40 y que la mayoría de la extrema derecha ha seguido manteniendo. y luego el tema del endostado, que la verdad es que es lo que llegamos a Israel, que por eso, como veremos más adelante, muchos nazis, aunque mantengan el tema del antisemitismo, ven a Israel como el ejemplo de Estado que querrían. Un Estado con una religión, una cultura, una etnia, que es un poco el fin al que aspiran. La cuestión, de hecho, y bueno, sobre la relación entre ciertos sionistas y los nazis, pues sobre eso algo se puede decir. Pero bueno, la cuestión principal que se plantea el sionismo es dónde construimos ese nuevo Estado, dónde está la tierra prometida. Y resulta que, pues en los textos religiosos que manejan, concretamente en el Éxodo 2331, Dios fija los límites de la tierra prometida y cito, desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Los Filisteos fueron aquellos que vivieron antes del pueblo palestino, digamos, ¿no? Que menudo ojito para la tierra prometida. Exacto, menudo ojito. Es como el día de los Nitorrincos cuando lo decidió hacerlo, ¿no? Exactamente, justo. Y luego también en el Génesis 15-18 también se encuentra una definición donde Yahvé le promete a Abraham a tu descendencia dar esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande en Éufrates. Que aquí, bueno, sería tres o cuatro veces lo que hoy hoy en día es el Estado de Israel. Cogieron la definición más cortita. Es muy curioso porque este movimiento fue sobre todo patrocinado, bueno, por evidentemente personas judías reconocidas, pero también, sobre todo, por la, digamos, jerarquía religiosa y se contrapuso a un movimiento conocido como Ascalá, que de hecho era un movimiento al que se le llamó la Ilustración Judía que perseguía todo lo contrario, que era un movimiento secular que buscaba precisamente que las comunidades judías se integraran en los países donde estaban viviendo y que evidentemente fracasó por lo que hemos estado comentando, ¿no? Ascalá a veces se confunde también con la jerarquía judaica porque también se llama igual, cosas del hebreo. Estas ideas confluyeron, de hecho, en una, digamos, sociedad política y cultural llamada Kadima que se funda en el año 1882, que es cuando aparece, digamos, la palabra sionismo por primera vez, que de hecho fue, si no recuerdo mal, Nathan Birenbaum que fundó un periódico para difundir, digamos, las ideas de esta nueva sociedad, ¿no? que sobre todo fue fundada por gente joven, lo cual es curioso, ¿no? Por estudiantes, básicamente, y empezaron a difundir la idea, pues, de que los judíos tenían que volver a Tierra Santa, etcétera. No obstante, no obstante, al fundador del sionismo se considera un señor que se llamaba Theodor Herz, que estudiaba en la Universidad de Viena y que se hizo periodista en París cuando pasaron, pues bueno, unos sucesos muy determinados que terminaron por disparar este conflicto. Vale, entonces, si no me equivoco, ahora vas a hablar del caso Dreyfus, ¿no? Es decir, de lo que estamos hablando ahora, o de lo que vamos a hablar mejor dicho, es de uno de los grandes antecedentes del antisemitismo moderno, ¿no? Bueno, mucha gente es desconocida, pero este caso disparó el antisemitismo en toda Europa. Hablamos de un señor, ¿no? Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés, que a finales del 80, del 94, fue acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos, ¿no? Correcto. Hasta aquí todo normal, fue enjuiciado, se hizo un juicio público, fue muy famoso, afectó profundamente a la prensa, a la opinión pública, a la religión, pero ¿qué pasó con Dreyfus? que era inocente. Exactamente. De hecho, se demostró que el traidor era otro, básicamente, es decir, que él no había sido, y pese a eso, el Estado Mayor del ejército francés no reconsideró la decisión y siguió, pues, condenando a Alfred Dreyfus, que claro, era de ascendencia judía, ¿no? Y aquí el ejército este, Dijo, espérate, ¿qué está pasando aquí en Europa, ¿no? Exactamente. Y fue ya cuando, al entrar él a Kadima y con ese núcleo que se había creado y con ese sentimiento que se había ido forjando, se creó en 1897 la Organización Sionista Mundial, que de hecho sería presidida por el propio Theodor Herz hasta su muerte, hasta 1904. De hecho, en la Declaración de Independencia del Estado de Israel del año 48 hay un cuadro suyo, una foto muy famosa, si la veis por internet, aparecía su cuadro en lo alto. Desde esta Organización Sionista se celebraron estos congresos sionistas que os he estado comentando a los cuales se les acusó de estar fomentando una suerte de conspiración para hacerse con el control del mundo, que es lo que se decía en estos protocolos de los aires de Sion. Pero mentira. Es decir, lo que estaban haciendo ahí es, de alguna manera, cómo dirigir este movimiento nacionalista o cultural. Y ahí, en el VIII Congreso, es cuando un señor llamado Arthur Rupin decide, o sea, tiene un planazo, que es, vamos a ir a través de una agencia que él tenía ahí, una empresa, ir comprando tierras en Tierra Santa, en lo que hoy es el Estado de Israel y Palestina, ir comprando tierras a los árabes y, pues, nos vamos para allá. Vamos yendo poquito a poco. Vamos a emigrar ahí, vamos a vivir allí, que además será un sitio, pues, bien, para estar. Y poquito a poco fueron promoviendo la inmigración a lo largo de, evidentemente, décadas a Tierra Santa. Ahora es curioso porque el Arthur Rupin este era un supremacista de muchísimo cuidado, creía en teorías raciales, supremacistas, inspiradas además en los nazis. Era curiosísimo, creía una raza pura judía, de hecho, se dice que entró en contacto con un aprendiz de Heinrich Himmler, que fue un jerarca nazi de la hostia, fin. Y, bueno, él siguió promoviendo a lo largo, hasta la Segunda Guerra Mundial y, más allá, la emigración de la población judía a Tierra Santa, que no dejó de aumentar en las décadas siguientes, tal y como estaba el percal. Y aquí ya empezamos a llegar a una época compleja, ¿no?, con la historia más reciente de Israel, pero aquí hay un detalle que mucha gente no sabe, ¿no? Vivimos, bueno, se vivió la oscura época del ascenso del Tercer Reich y, además, de, pues bueno, el antisemitismo, el holocausto y tal. Pero la relación de los nazis y los judíos no es solamente de víctima y verdugo, ¿no? Es decir, también el Estado alemán tuvo una participación en la creación del Estado de Israel. Que este detalle ya es menos conocido, ¿eh? No es una parte de la historia que sepa mucho. Hablamos del Acuerdo de Jávara. En el 25 de agosto del 33 fue firmado por la Federación Sionista de Alemania el Banco Leumi bajo las órdenes de la Agencia Judía para Israel y las autoridades económicas de la Alemania nazi. ¿Qué pretendía este acuerdo? Bueno, este acuerdo como que satisfacía un poco todas las partes, ¿no? Los judíos se libraban, perdón, los alemanes se libraban de los judíos y los sionistas recibían ayuda para forjar el Estado de Israel. Se pudo ver en la época cómo distintos judíos se marchaban con la ayuda del Estado alemán además con mucho dinero llegaron con unos 100 millones de dólares aunque es verdad que muchos fueron obligados a dejar sus posesiones en Alemania pero con barcos con esvásticas es decir, todo esto se justificaba bajo una ayuda de las fuerzas del Tercer Reich. Claro, ¿qué ganaban con esto? Por un lado lo que ganaban era que estos, esta federación judía y sionista actuaba ante otras federaciones judías como por ejemplo la estadounidense que estaba haciendo mucha fuerza para intentar hundir a la Alemania nazi. Entonces, esto es un caso muy curioso. De hecho, has hablado de Heinrich Himmler que también tuvo mucho que ver en todo esto. Además, también aquí hubieron cosas turbias. Bueno, todo esto es muy turbio, la verdad, pero hablamos de quién controlaba quién se iba para allí porque claro, al principio a lo mejor todo el mundo no quería irse pero luego cuando los nazis empezaron a deportar a la gente a los campos de concentración poder irte a Palestina empezaba a sonar muy bien. Y hablamos de los Judenrat que tuvieron mucho que ver con esto y que decidían quiénes podían ir o no. Esta historia puede ayudar a explicar el origen del nacimiento del Estado de Israel. De hecho, los nazis formaron a muchos jóvenes judíos militarmente y algunos nos han extrañado por ejemplo una frase muy famosa un vídeo reciente además de Netanyahu hablando de que Adolf Hitler no quería eliminar a los judíos que le obligó un árabe que él originalmente lo único que quería era librarse de ellos creo que dijo Sí, sí, sí exactamente Y vaya a mí me parece que conociendo esta historia tiene un poco más de sentido Es más se le pueden añadir cosas a la historia La región donde hoy está el Estado de Israel y el Estado de Palestina estaba dominada por el Imperio Otomano el Imperio Turco hasta la Primera Guerra Mundial Después de la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña empezó a administrar ese territorio bajo el nombre de Mandato Británico de Palestina que lo mantuvo hasta el año 48 pues a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial y prácticamente durante todos los años 30 creo recordar dificultó todo lo que pudo la inmigración de judíos a esas tierras Lo hizo bajo la excusa de que bueno habían conflictos allí porque es verdad había un montón de conflictos entre judíos y árabes es decir esa tierra siempre estaba en conflicto de hecho habían grupos armados algunos considerados terroristas de hecho por parte por la comunidad árabe y también por la comunidad judía y esto se dice poco pero por parte de la comunidad judía habían dos grupos armados muy potentes Lasganá que era de corte izquierdista y el Irgun que era lo más agresivo lo más conservadores partidarios del llamado sionismo revisionista que es el más radical de todos y cuyo líder de hecho es una persona que también defendía el supremacismo y el etnicismo judío que cuando se declaró el Estado de Israel en el año 48 este grupo pasó a formar parte del ejército israelí parcialmente pero digamos que la parte política fundó un partido que en el 88 cambió su nombre o de alguna manera su sucesor fue el partido del actual primer ministro del Estado de Israel el Likud viene de un grupo ultra de la época que bueno no vamos a entrar a juzgar evidentemente si es una época de conflicto pues hay grupos radicales armados todo lo que tú quieras pero vienen del sionismo más radical más supremacista que se ha ido imponiendo con el paso de los años en el Estado de Israel y en fin no ha contribuido necesariamente a la paz en la región que bueno todavía hay muchísima muchísima tela que cortar porque claro llega el año 47 después de la segunda guerra mundial hay dos añitos en los que hay un montón de conflictos en la zona y la ONU llega a una resolución histórica en la que dice pues mira ni para ti ni para mí le damos la independencia a Jordania y al resto de la zona lo que hoy es Cisjordania Gaza y el Estado de Israel lo dividimos en dos estados uno árabe y otro judío y así pues solucionamos el problema aquí la movida es que entonces los judíos eran en esa zona el 33% de la población y se les dio el 56% del terreno mientras que la zona árabe que era pues eso era mayoritaria eran el 66% restante se les dio el 47% de la tierra y esa resolución se hizo sin que todos los países árabes de alrededor estuvieran de acuerdo pues que pasó pues que le declararon la guerra que bueno ya sabemos que la ganó el Estado de Israel a más rapidito es que además es imponente ese dato la cantidad de ayuda bélica porque aquella zona hay gente que se piensa que bueno que aquello era un desierto y en cambio había grupos militares israelíes que como una zona de conflicto una zona de guerra santa llevaban décadas y décadas preparándose y de hecho quiero decir es que en esto no hablamos de una guerra donde la gente vaya con dromedarios y espadas es decir Egipto envió cazas a bombardear el incipiente Estado de Israel es decir hablamos de una guerra de altura y pese a eso Israel ganó y además como tú has dicho bastante rápido es decir imagino que también tendría una ayuda por ejemplo de Estados Unidos bastante grande exactamente Israel se convirtió en una suerte de potencia colonial a las puertas de oriente por parte del resto de los países occidentales además a la audiencia que nos está escuchando nos da la sensación de que Israel bueno los gobiernos del Estado de Israel fundamentan todas sus ofensivas en base a la prevención pues esto lo estableció el Irgun este grupo armado lo que llaman defensa activa que es en pos de la seguridad y la soberanía del Estado de Israel justificamos iniciar ofensivas para asegurar nuestras fronteras que es como pero entonces todo lo puedes justificar en base a eso es decir si un grupo terrorista que está en Palestina o en Cisjordania o un grupo armado porque evidentemente ya no está reconocido como Estado no tiene ejército son grupos armados y punto hacen un ataque que no necesariamente tiene que estar respaldado por la población palestina tú puedes responder con toda la fuerza que tú quieras pues ese ha sido un poco el problema es decir en esa guerra en la guerra del Sinaí en la guerra de los Isdias en todas las guerras que se han ido sucediendo lo que ha pasado además es que se ha ido comiendo territorio de la población palestina incumpliendo con las fronteras y el reparto establecido en la resolución del año 47 establecido por la ONU además el Irgun se metía bastante con el Hasganá en este aspecto porque recordemos que el Hasganá tenía un corte de perfil más izquierdista y optaba por una táctica más defensiva es decir cuando nos atacan pues nos defendemos intentamos evitar el conflicto o al menos defendernos de él mientras que el Irgun era no, no hay que arrasar a enemigo un pensamiento que por cierto es muy de la extrema derecha lo podemos ver en estas formaciones y claro de hecho se reían con la Hasganá de que con su método jamás conseguirían eliminar a los enemigos de Israel y de los judíos y parece que es como has dicho el método que se ha impuesto porque claro hombre eficiente es está claro que si puedes matar a todo el mundo es un método muy eficiente claro evidentemente y de ahí vamos a la actualidad prácticamente donde progresivamente la extrema derecha se ha ido haciendo con el control o con muy buena parte del gobierno del estado de Israel o al menos su cosmovisión de hecho Benjamin Netanyahu que es el primer ministro como habíamos comentado de Likud que es derecha conservadora pura está compartiendo el gobierno con dos de los partidos más extremistas de la historia de Israel y en general es decir cuando hablamos de extrema derecha no hablamos de que son supersionistas hablamos de que son super homófobos super machistas tradicionalistas es decir serían vamos el box de allí y eso no eso es el mismo país donde está Netanyahu porque Netanyahu es el box de allí es decir claro es decir Netanyahu que siempre ha estado como cerca del PP no forma parte de las alianzas internacionales del PP puramente es decir él de hecho ha formado parte de la alianza del grupo de los conservadores y reformistas europeos ojo como aliado exterior es decir ese grupo donde se encuentra ley y justicia en polonia donde se encuentra Vox donde se encuentra Fratelli d'Italia es decir y también el grupo de otra alianza que ahora mismo no recuerdo el nombre que es algo como centristas o no sé qué que está toda la extrema derecha de América Latina están metidos ahí antes de que la extrema derecha europea coge ese impulso esos esos son los aliados Netanyahu es decir una persona que para los estándares del partido polar europeo es muy radical y que además ha acumulado un poder inmenso Netanyahu lleva muchas legislaturas en el poder además con casos tras casos de corrupción esto además hay que comentarlo que Netanyahu estaba muy interesado en que la extrema derecha se uniese como ahora veremos para que le asegurasen el poder porque necesitaba que la extrema derecha sacase un buen resultado que efectivamente lo obtuvo y además así acordasen protegerle judicialmente de todos los problemas que tenían y lo fuerte es que la extrema derecha dijo sí, sí nosotros te vamos a proteger pero tú tienes que hacer pues bueno todo lo que te vamos a decir de cómo lograr este estado judío y acabar con los árabes sí, sí de hecho muchas bueno de hecho varias de las reformas legales que ha cometido el gobierno atentan seriamente contra la separación de poderes por ejemplo como una reforma judicial que llevaron a la dimisión de uno de los ministros y que sacudió de protestas el estado de Israel que acusaban a Netanyahu de querer perpetuarse en el poder claro manifestaciones masivas de millones de personas que por cierto este conflicto le ha venido muy bien para parar eso porque el país estaba en un incipiente conflicto civil entre judíos porque veían que el país está convirtiéndose en una democracia liberal de hecho aquí hablamos mucho de las democracias liberales Israel es una de ellas es decir hay una perversión del sistema judicial y jurídico del sistema legal que lo que está haciendo es pues bueno permitir que el país se convierta en un país autoritario las leyes ya que están haciendo que separan a la población judía de la que no llevan un poco por ahí de no respetar los derechos humanos o el imperio de la ley pero además es que Netanyahu va más allá y ha recibido una protesta de la sociedad civil gigantesca solamente que ha aparecido este conflicto al que por cierto ojo ya veremos si sale tan bien como él cree quizás si la situación se pone muy compleja pueda salir como un héroe pero en algunas de las encuestas cuatro de cada cinco judíos le culpaban a él de la guerra sí, sí, sí muy interesante eso es decir le culpaban a él por un lado del conflicto y por otro lado del ataque es decir de cómo puede ser que Israel gaste chorros de 200 millones en defensa que tal y que pese a todo consigan entrar en el país y matar a un montón de gente que dices bueno exacto también no lo estarás haciendo pues este señor además ha pactado con dos de los partidos más radicales del país como estábamos comentando uno de ellos es el SAS o también conocido como Asociación Internacional de los Sefardíes Observantes de la Torá que ya ya podemos imaginarnos exacto es ortodoxia judía pura y dura y por otro lado que es digamos dio la sorpresa hace ya unos poquitos años está el partido sionista religioso que que está liderado actualmente por Bezalel Esmotrich del que hablaremos que es bueno es un tío súper súper radical que ya estuvo metido en polémicas por hacer manifestaciones homófobas en fin es un pieza de muchísimo cuidado y son partidos sobre todo el partido sionista religioso que aboga directamente por la destrucción del estado de Israel y de hecho otro partido llamado Yamina cuyo líder ya fue presidente hace bien poquito el Nathalie Bennett también era vamos radical a tope y hay algún partido más por ahí bueno está Ben Givir con el poder judío y tal es decir que es una coalición de la extrema derecha israelí porque hablemos del tema del cambio político en Israel es decir por un lado tenemos el papel de la izquierda política hay gente que dice tanto la izquierda como la derecha tienen la culpa de esto y lo que no están viendo es que la izquierda prácticamente a día de hoy casi no existe en Israel es decir actualmente tenemos al Likud y al Azul y Blanco que son una formación muy de derechas y otra centrista y la socialdemocracia prácticamente ha desaparecido la socialdemocracia era muy importante en Israel lo fue prácticamente hasta los 80-90 a partir de ahí entró en un periodo de gran decadencia contra estas fuerzas reaccionarias que han ido tomando el control ya Netanyahu era una persona como hemos dicho muy muy radical es decir para los estándares incluso del país pero ¿qué ocurre con la extrema derecha? que siempre aparece algo a tu derecha es decir conforme se radicaliza el espectro conforme la ventana de Overton va moviéndose todo va a peor y originalmente estas fuerzas fueron extraparlamentarias como hemos dicho Netanyahu las necesitaba para mantenerse en el poder ¿y qué pasó? pasó que en los últimos años si no me equivoco en las elecciones de 2020 Netanyahu perdió el poder algo que fue solo permitido por una gran coalición de todo lo que estaba a la izquierda de Netanyahu y además nombrando a Naftali Bennett de la extrema derecha como presidente del país con lo cual sabemos que fue un auténtico desastre en las siguientes elecciones lo que ocurrió es que los partidos que has comentado antes el Chas el poder judío y tal tuvieron un aumento enorme es decir el Knesset tiene 120 asientos de esos 120 actualmente la extrema derecha tiene 25 es decir una quinta parte es extrema derecha en el mismo sitio donde está Netanyahu ojo eh y quiénes son además estos personajes de la extrema derecha es decir porque no son cualquiera hablamos de Bezalel Smotrich Bezalel Smotrich que hemos comentado brevemente es el líder del partido sinista religioso y ha estado trufado de controversias es decir con frases tremendas como cualquiera que ha protegido al pueblo judío y se oponga a los matrimonios mixtos no es un racista quien quiere dejar que los judíos vivan una vida judía sin no judíos no es racista ojo eh a lo que dice creo en la palabra de Dios prefiero que los judíos se ganen la vida y no la vendan y no le vendan viviendas a los árabes además este tío es orgullosamente homófobo le pillaron unos audios donde de manera jocosa se reía diciendo que él era racista que él era fascista que él era homófobo y que además a su público le daba absolutamente igual ¿vale? él sabía él lo dijo mi público son religiosos ortodoxos y lo que les pasa a los gays les da absolutamente igual por eso este pinkwashing ¿no? este este absurdo de Israel como como cuna de los derechos humanos en en Oriente Medio es una falsedad es decir además que es una ilusión como mucho tienes zonas donde hay derechos humanos donde hay diversidad como puede ser Tel Aviv ¿vale? si sales de ciertas zonas con un 25 con 25 diputados de 120 os podéis imaginar que hay zonas muy conservadoras y ultraortodoxas que no quieren ver ni en pintura las reivindicaciones del colectivo LGTBI o las peticiones del colectivo feministas pero es que no es el único este tío que ahora mismo es ministro ¿vale? también está acompañado de otro hombre abogado Itamar Ben-Givir aparte de hablar literalmente de querer exterminados árabes echarlos del país ha ido con una pistola un barrio árabe además a a llamarle la atención y lanzarle la pistola de mira tal no sé qué todo para provocarles y que le respondiesen este señor antes de entrar en política tenía en su casa el cuadro de un terrorista un terrorista que mató a 29 palestinos tenía en su salón y además sigue a un grupo siguió no sé si formó parte que fue ilegalizado por terrorismo ¿vale? por ser supremacista judío este tío es ministro ¿vale? es decir esto es Israel a día de hoy y además en todo este tiempo y esto también hay que decirlo el estado de Israel y esto ha sido señalado por la ONU por Amnistía Internacional por Human Rights Watch por bastantes medios de comunicación por políticos de todo el globo incluyendo del propio Israel incluyendo grupos hasta de Israel las continuas vulneraciones de los derechos humanos que ha hecho este estado que de hecho por un lado a la franja de Gaza este bloqueo que le lleva haciendo desde el año 2007 donde controlan todos los suministros que llegan allí agua, electricidad bueno lo hemos estado viendo durante la guerra y además controla quién entra y quién sale quitando la frontera que da con Egipto que eso hasta desde la ONU la agencia de refugiados lo ha tirado de apartheid apartheid es este régimen de segregación racial que se llevó a cabo en Sudáfrica durante un montón de años por el cual es conocido Nelson Mandela por cierto pues han tildado lo que está pasando en la franja de Gaza de apartheid y además también se han denunciado asesinatos extrajudiciales torturas abuso de los derechos humanos hay carreteras para palestinos y carreteras para israelíes hay asesinatos indiscriminados en fin hay un abuso tal de la población palestina que bueno más allá más allá de no aceptar las resoluciones de la ONU y no aceptar el derecho internacional que centrar todo este conflicto en el ataque de Hamas que fue horrible y es condenable pero simplemente centrarlo ahí sin entender el contexto y a partir de ahí justificar que israel arrase a la población civil palestina vamos es que eso solamente puede explicarse con todo lo que hemos contado con esta radicalización extrema que está sufriendo el gobierno de estado de Israel que además yo entiendo que muy buena parte de la sociedad israelí no lo quiere igual que hay muy buena parte de la sociedad palestina que no puede ni ver a Hamas ni sus métodos porque además los han sufrido también Hamas también ha abusado de derechos humanos y también ha cometido crímenes con la propia población palestina de hecho no hace mucho antes de este conflicto hubo protestas contra Hamas porque controla parte de la franja de Gaza pero es que Cisjordania no lo controla a Hamas lo controla a Fatah y también hay unas vulneraciones de los derechos humanos tremendas ahí lo de la defensa activa donde está y recordemos que las últimas elecciones donde la gente votó porque se dice que jamás tiene una buena representación las últimas elecciones fueron en 2005 en Gaza y casi la mitad de la población es menor de edad es decir esa población nunca ha votado lo estás bombardeando lo estás bombardeando entonces claro con todas estas variables yo creo que se entiende mucho mejor la situación que estamos viviendo pero es que además habría que hablar también de las redes que ha tejido el Estado de Israel a lo largo de todo el mundo sobre todo el Likud y todas son conservadoras ultraconservadoras por ejemplo en España está la acción y comunicación sobre Oriente Medio ACOM que vamos Vox por ejemplo está loquísimo con esta con esta organización mentándola mencionándola defendiéndola acusando de antisemitismo a todo aquel que esté contra a todo aquel que esté en contra del Estado de Israel en fin y desde ACOM se han hecho afirmaciones como comparar el nazismo con el antifascismo justificar constantemente lo que hace el Estado de Israel hay que decir que de ACOM que la federación de judíos de España y diversas organizaciones judías han dicho que ACOM solo se representa a sí mismo vale es decir que ACOM es una persona un sionista además pues parece que con mucho dinero ¿no? y con un discurso totalmente parcial ya no hacia el PP que también sino hacia Vox y con un discurso totalmente contra la izquierda ¿no? ACOM empezamos a ver cuando empezamos a seguirla que era un discurso que está desquiciado ¿no? además era como culpaba de toda la izquierda y dices no tiene mucho sentido estas cosas claro cuando empezamos a investigar vimos que ACOM pues tampoco tenía mucha relevancia adentro pero los últimos años uniéndose a la extrema derecha ahora sale como sale como mucha referencia en medios de la derecha y de la extrema derecha cuando esta organización no tiene esa fuerza correcto esta organización no es casi nadie y originalmente digo los judíos españoles la rechazaban el problema es ese acercamiento que ha habido hacia Vox de hecho fue un caso muy llamativo cuando por así decirlo el número dos de los judíos españoles Maxo Benalal ¿vale? secretario general de la Federación de Comunidades de Judíos Españoles se unió a Vox se afilió este señor fue diputado de Ciudadanos ¿qué pasó? que por sorpresa se afilió a Vox entonces claro esto fue un escándalo porque este señor es un representante más que tiene que ser relativamente neutral y claro habían voces dentro de de la comunidad judía que era cuidado que nos estamos acercando mucho a la extrema derecha y a la extrema derecha europea y esta gente en España jolín con nuestro pasado con el pasado que tenemos está realmente directamente relacionado con el fascismo raro a esto habría que hablar ¿no? de cómo la extrema derecha tradicionalmente antisemita ahora apoya el Estado de Israel es verdad que las organizaciones más netamente fascistas que están en franca decadencia no lo hacen pero las nuevas sí ¿por qué? esto ya se hizo un informe en la France of Israel de la que hablaremos diversas organizaciones de la extrema derecha de que el Estado de Israel lo tiene mucho más fácil hablando con la extrema derecha europea y estadounidense aunque tuviesen reminiscencias antisemitas por el neofascismo que con la izquierda que propugnaba la libertad del Estado de Palestina ¿no? entonces dices jolín es que es es tremendo el tema sí, sí, sí totalmente o sea es que es que es increíble y de hecho hablando de la fundación France of Israel fue creada prácticamente a iniciativa o bueno una de las iniciativas la tuvo el Partido Popular de José María Aznar aquí en España uno de sus socios más importantes era Rafael Bardají que era asesor del Ministerio de Defensa cuando Aznar era presidente del gobierno de España y también con Mariano Rajoy que ha ocupado además bastantes cargos en la fundación FAES que es uno de los laboratorios de ideas o cintán conservadores de aquí de España así como el Real Instituto Elcano también un cintán conservador que sin él sin Bardají para que la audiencia nos pueda entender no se puede entender los contactos que el PP de Aznar tuvo con el Estados Unidos de George W. Bush aquella foto de Tony Blair Aznar George W. Bush que nos metió en la guerra de Irak y que terminó provocando después del 11M la caída del gobierno de Aznar sin Rafael Bardají no se puede entender eso es que flipas pues adivinad que en 2018 Bardají se une a Vox y hereda Vox y Santiago Abascal también concretamente como líder del partido de ultraderecha toda la estructura y todos los contactos que Bardají y otra gente evidentemente había ido construyendo con esta asociación y participando en otras fundaciones evidentemente como los acabamos de comentar para que nos hagamos una idea de hasta qué punto la cuestión del Estado de Israel o el sionismo más radical está influido o tiene cierta connivencia mejor dicho con la derecha y la extrema derecha a nivel global claro no nos extraña que de hecho las posturas más críticas contra el sionismo incluso dentro del propio Estado de Israel vienen de la izquierda que hay como la lista conjunta el partido azul y blanco que has comentado que además también están muchos de ellos participados por partidos netamente árabes que los hay en el Estado de Israel y que abogan por lo que se llama la solución de dos estados que no es otra cosa que hacer caso a la resolución de la ONU y es lo que buscó Yashir Arafat en su momento cuando fundó Fatah que fin aquello salió como salió en los acuerdos de Oslo pero vamos hay una parte de que con esto podríamos ir concluyendo tanto del Estado de Israel como de Palestina como de todo el mundo que aboga por una solución pacífica claro el tema es la cuestión aquí es quién no quiere la solución de dos estados ¿no? porque generalmente se acusa a la derecha israelí que eso es cierto ¿vale? la derecha israelí ha hecho lo posible y no quiere esta solución y luego jamás que tampoco la quiere pero recordemos que dijo que la aceptaría si eso o sea es decir ya estamos con una mentira ¿no? en ese aspecto y además tenemos el ejemplo del Likud que le han pillado a Netanyahu tanto con un vídeo que se hizo viral de hace muchos años diciendo que su objetivo era extender el Estado de Israel acabar con Palestina y tal como en una fase de 2019 a sus diputados del que quiera un Estado judío completo tiene que apoyar a jamás porque jamás nos va a permitir acabar con el Estado palestino ¿no? de hecho aparte de que inicialmente los financiaron ¿no? es decir los financiaron contra los laicos y contra la izquierda islámica actualmente vamos yo estoy seguro que hasta hace unos años también se habrán financiado y luego que es que les interesa es decir estamos otra vez en el caso del conflicto de fuego contra fuego que además a las dos partes les viene teóricamente bien ¿no? una parte porque consigue porque las dos partes consiguen polarizar y añadir a más fuerzas y más seguidores a su causa a cambio lo destrozan todo sí, sí, sí de hecho uno de los portavoces del Estado de Israel en los años 90 que intentaron llegar a una solución pacífica en base a lo que hemos comentado la solución de esos estados se llamaba Isaac Rabin si no recuerdo mal fue asesinado por un ultranacionalista israelí o sea se lo cargaron los suyos o sea evidentemente hay sectores radicales de un lado y de otro que pugnan por destruir a la otra parte solo que bueno no nos olvidemos que el Estado de Israel tiene como no sé 20 veces más fuerza o sea es una lucha totalmente desigual racista xenófoba supremacista que viene de todo esto que os hemos contado y que esperemos que os haya ayudado un poquito a entender todo el conflicto actual que estamos viviendo y la verdad es que creo que hemos dado unas pinceladas muy interesantes y sobre todo que yo creo que hemos explicado cosas que no están tan al tanto porque hablar de los años 30 o 40 y de las guerras eso se ha comentado mucho ahora hablar del antisemitismo y del origen del sionismo yo creo que es un tema que se ha comentado mucho y que sin él no se puede entender el auge de la extrema derecha y la radicalización del estado de israel esperemos que os haya gustado que os sirva para argumentar para comentar el contexto de esta guerra tan injusta que está librando el estado de israel y vamos a pasar a actualidad ultra pero antes de empezar solamente recordaros que somos al descubierto podéis encontrarnos en aldescubierto.org y en especial seguir ayudándonos a que este podcast siga adelante podéis haceros socios y socias con distintas cuotas de 3-5 euros las veréis en la web que van todas con regalitos además tenemos nuevas ideas para el podcast queremos aumentar quizás su periodicidad pero todo esto solamente vamos a poder hacerlo si tenemos apoyo muy importante también tenéis una tarea para hoy entrar en youtube en aldescubierto suscribiros dar a la campanita y sobre todo disfrutar un poco de nuestro contenido comentarnos qué os parece compartirlo porque es la manera de ayudar a combatir a la extrema derecha y los discursos de odio y ya sin más vamos a hablar un poquito de qué ha estado pasando por el mundo este mes porque la verdad es que han habido bastantes cosas ¿no? y una vez dicho esto volvemos a Israel ¿no? donde allí se ha sembrado de manera internacional un bulo que ha tenido mucho recorrido en la derecha española sí, la verdad es que como suele decirse en la guerra la primera víctima es la verdad y más en esta época de desinformación de bulos de tergiversaciones donde además está todo inundado de datos de información y de vídeos y es muy difícil discernir lo que es cierto de lo que no y eso ha pasado en el conflicto entre Israel y Hamas en el bueno todo lo que estamos viendo que ya hemos comentado en la sección anterior y todo vino porque de repente salieron un montón de medios de comunicación diciendo que Hamas el grupo yihadista que atacó a varios enclaves del estado de Israel y también pues asesinó hasta 1.300 personas de las cuales la mayoría eran civiles bueno secuestraron a 150 que ahora son 200 personas aproximadamente habría según estos medios decapitado a 40 hebes y claro todos estos medios o bien lo afirmaban de manera categórica o bien hacían referencia a lo que había dicho una periodista Nicole de un medio privado del estado de Israel llamado i24news que dijo en riguroso directo que había visto a 40 bebés decapitados saliendo en camillas ¿vale? esto lo dijo en un contexto en el que bueno si os acordáis a la audiencia que nos esté escuchando Hamas se apropió de un territorio considerable dentro del estado de Israel y al ejército israelí le costó pues un par de días aproximadamente volver a recuperar todo ese territorio entonces claro cuando volvieron a las poblaciones donde las milicias de Hamas y otros grupos armados habían estado se encontraron pues con toda la masacre que había provocado claro ahí fueron bastantes periodistas y reporteros de varios medios de comunicación de todo el mundo a informar lo que había pasado y solamente esta periodista de este medio en concreto dijo lo de los 40 bebés que cuando se difundió por redes sociales ella misma se citó o sea citó un vídeo donde ella salía diciendo esto matizando que ella no había visto nada y lo que dijo es que un soldado israelí le había dicho que habían sacado a 40 bebés decapitados en camillas pero que ella no había visto nada y además en ese mismo tuit matizó que el número estaba sin especificar vamos que no sabía nada en realidad no sabía nada que pues no se sabe muy bien por qué dijo esto ¿vale? además ni el ejército israelí ni el gobierno dijeron nada de esto y cuando buscabas fuentes y referencias todo te llevaba a esta chica de hecho una persona a través de la red social twitter hizo un seguimiento de este bulo con un diagrama con un estudio de seguimiento por palabras clave y todo apuntaba a ella y un montón de medios de todo el mundo habían hecho la bola cada vez más grande pero ya el sumum llegó cuando el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo en una conferencia de prensa que nunca algo así como que nunca había visto imágenes tan terribles haciendo referencia a los 40 bebés decapitados supuestamente claro luego salió prensa de la Casa Blanca a matizar que en realidad Joe Biden no había visto ninguna imagen al respecto y claro otros periodistas y reporteros que estaban en la zona diciendo oigan pues sí ha habido matanzas a civiles entre los cuales están mujeres y menores de edad pero ni rastro de estos 40 bebés supuestamente decapitados que habían salido en camillas o no sé qué además de que la fuente militar que se habló con la reportera resulta que era un judío sionista que había participado en campañas contra la población palestina exacto total que las horas pasaban el tiempo pasó y nadie sacaba ni una imagen ni un vídeo ni una nota de prensa ni testimonios de esto lo cual es rarísimo porque si hubiera sido de verdad hubiéramos visto vídeos fotos imágenes y notas de prensa y reporteros hablando de esto todo el rato y hubiera salido el gobierno de Israel a decirlo a denunciarlo y a soltar barbaridades con toda la razón del mundo en ese caso pero no cero respuesta hasta que al final sí que es cierto que salió el primer ministro Benjamin Netanyahu a condenar la matanza de bebés bueno de alguna manera a confirmar este bulo sin matizar el número pero diciendo que sí que habían decapitado a bebés y demás y luego la cuenta oficial del estado de Israel en twitter que por cierto es para seguirla porque en una barbaridad es que suelta subió supuestas pruebas visuales de lo que había pasado y sacó dos fotos en concreto una de un cadáver de un bebé sin decapitar ni nada pixelado obviamente y luego otra donde se podía ver a dos bebés más o menos porque la verdad es que no se distingue muy bien esa foto pero bueno entendemos que son dos bebés quemados que dices a ver esto sigue sin ser esa información es decir sabemos que jamás lanzó material explosivo seguramente muchas casas ardieron también sabemos que fue pegando tiros casa por casa y en ese proceso lamentablemente y trágicamente y evidentemente es condenable pues murió gente pero de ahí a que hicieran una performance macabra decapitando bebés y poniéndolos en fila o algo así que además es curiosísimo porque en este proceso cuando salió Yuvaiden diciendo esto jamás a través de su canal de telegram oficial sacó un comunicado despintiéndolo que dices ay no hay que fiarse de jamás pero es que los grupos de este palo normalmente hacen esto este tipo de performance este tipo de actos para reivindicar algo o sea es rarísimo que esto lo desmintieran algo así que decapitaran a 40 bebés además justo ese número que casualmente es un número sagrado para la religión judía y cojan y lo desmientan no tiene ningún sentido diciendo que eso era un bulo que eso no lo habían hecho que otras cosas sí pero eso en concreto pues no y también recuerda mucho a un bulo súper parecido cuando la guerra del golfo que mucha gente mayor lo hiló entonces parece mucho a un bulo que también salió hace muchos años que claro cuando sabes quién ha soltado esto y quién ha dicho esta información pues te cuadra y claro mucha gente nos ha dicho bueno pero qué más da es jamás no da es súper importante en general que se dé información veraz pero además en un conflicto armado donde hay vidas en juego no podemos estar mintiendo pero mienta quien mienta y suelte el bulo quien lo suelte ya con Ucrania ya lo hemos vivido que hasta por televisión se han puesto imágenes de un videojuego como si fueran de la guerra que estas cosas no podemos consentirlas efectivamente la verdad es que no se puede consentir a mí me parece muy reseñable el tema de cómo la derecha española salió a defenderlo y el bulo de los 40 bebés y que la izquierda defiende a los que decapitan 40 bebés y no sé qué y claro decían oye pero la fuente de las pruebas claro es que queréis que se enseñen fotos de niños decapitados como recurso argumentativo cuando se veían pillados y decirle que no existe y decir porque es lo que has dicho si hubieran habido pruebas estaríamos todos los días con ella y ahora en cambio os acordáis del último que ha pasado de la explosión de un hospital que no está claro que ha pasado ahí inicialmente todo abunda Israel vale pero salieron bastante gente sobre todo de entorno militar a desmentir que ese misil se fuese desde Israel y poner la duda razonable aunque pese a todo el estado Israel hizo cosas muy sospechosas como cambió tres o cuatro veces de versión ha presentado dos pruebas el primer vídeo que es falsa y un audio que han salido el reportero de Channel 4 diciendo que ese audio es falso que ese audio no es de la zona ni nada y encima Israel quitándole quitándole hierro a la explosión del hospital es que es raro se lo ha hecho jamás como dices que es poca cosa es que es muy sospechoso y en cambio pidiendo no, no aquí hasta que no sepamos nada claro hasta que el tema se olvide y así dentro de tres meses sabemos que es cosa de Israel no le importa a nadie pero en cambio con esto que además tenía forma de bulo que decapiten a 40 bebés quiero decir es que le falta violar gatitos no sé es que no puede ser más exagerado ya es que olía cuando salió y en cambio ahí con todo ahora con esto uy, mucho cuidado es que estamos luchando contra un rival que no tiene ningún tipo de escrúpulos totalmente pero bueno finalmente parece que se desmintió afortunadamente porque es que además no había absolutamente ninguna fuente hay que decirlo hubo medios como la CNN que fueron rigurosos con el tema diciendo oye, aquí no hay ninguna prueba hay medios que sí que se lo toman en serio a uno de estos medios de hecho han incluso denunciado presiones del ejército israelí a sus periodistas que están allí cubriendo el conflicto con lo cual bueno agradecemos que por lo menos hayan periodistas y medios que se tomen la cuestión de la información en serio sobre todo teniendo en cuenta eso que hay vidas en juego y que no todo vale no todo vale ni en un sentido ni en otro y también deberíamos tener teníamos que tener prudencia en todos los casos no podemos tener una doble vara de medir en función de a quien afecte el bulo o a quien afecte la noticia completamente Adrián dicho esto pasamos a la siguiente noticia a una gran noticia la verdad una muy buena noticia la derrota de la ultraderecha polaca que será previsiblemente desalojada del poder el domingo 16 de octubre ocurrieron las elecciones polacas donde ley y justicia se presentaba pues bueno contra ley y justicia intentaba revalidar un nuevo mandato la verdad es que las elecciones no estaban para nada decididas y aunque previsiblemente parecían favorables para las fuerzas de carácter progresista o europeísta o centrista esto no estaba nada claro de hecho podíamos llevarnos una decepción como pasó con Hungría donde finalmente Viktor Orban volvió a arrasar pero la verdad es que el resultado fue bueno el recuento final dio la victoria a las fuerzas progresistas europeístas y centristas que podrán desalojar a la extrema derecha así en esas elecciones se presentaba la coalición con ley y justicia que principalmente engloba al partido y algunas fuerzas de derecha más de carácter minoritario que la formación ultra ha reunido a su alrededor y que obtuvieron el 35,4% de los votos después estaba coalición cívica una plataforma de carácter de centro derecha dirigida por Donald Tusk el que fue presidente del partido popular europeo y primer ministro en Polonia que tiene un perfil de carácter bastante más moderadoso todo en comparación con la ultraderecha de ley y justicia posiblemente Donald Tusk sea el próximo presidente de Polonia después dos partidos que además ya han declarado que apoyarán a Donald Tusk primero tercera vía una coalición de partidos centristas basados en Polonia 2050 que obtuvieron el 14,4% y por último lado Lewica la izquierda que obtiene el 8,4% aunque es un resultado tímido para la izquierda no hay que olvidar que es un buen resultado en el contexto polaco donde la izquierda es prácticamente inexistente por su propio pasado y queda por hablar del último partido del único partido que podía ayudar a ley y justicia que era Confederacja la confederación un partido de extrema derecha todavía más radical que ley y justicia porque ya sabéis que la extrema derecha es insaciable entonces cuando aparece un partido aparece en un nuevo todavía más radical a su lado por más que quieran evitarlo pues bueno Confederacja era todavía más extremista en la mayoría de sus postulados más ultra conservador y además abiertamente negacionista conspiranoico y sobre todo libertariano ya que el modelo de ley y justicia se basaba principalmente en un modelo con una economía fuertemente nacionalizada intervencionista con subvenciones etcétera etcétera finalmente Confederacja solo obtuvo el 7,2% esperaban sacar al menos el 10% y poder sumar con ley y justicia cosa que por suerte no ha pasado y ley y justicia se encuentra sin socios posibles con los que forman un gobierno ya que tanto coalición cívica que reúne a la oposición como tercera vía han dicho que no quieren tener que oír de ley y justicia la verdad es que bueno esto ha sido un proceso complejo un proceso muy esperado que además ha sido celebrado creo que yo por todo el mundo desde yo creo que desde el partido europeo a Bruselas a la izquierda porque Polonia estaba siendo un auténtico problema un bastión de la extrema derecha en el corazón de Europa además en un país que no es como Hungría un pequeño país de Europa sino uno de los que está siendo llamados a ser una de las grandes potencias europeas además que se había reforzado mucho con la guerra con su postura totalmente bélica con Rusia y que le había ganado el favor de Washington entonces la verdad es que esta derrota viene en el mejor momento también se explica por cierto por su apoyo a la guerra por muchos cambios que han habido por confrontaciones con su sector que tiene mucha enemistad con los ucranianos y que en definitiva han marcado esta derrota vuelvo a decir que esto ha sido en parte gracias a un apoyo social enorme que se ha congregado para derrotar a la ley y justicia es decir la participación ha sido histórica un 72,9% la gente estaba hasta las narices de la extrema derecha estaban hasta las narices de la extrema derecha vale pero es que además eso lo vemos en el sentido del voto es decir ¿sabéis qué sectores han sido los que menos han votado a ley y justicia? las mujeres que se han congregado en torno a que esta gente les ha quitado el derecho al aborto además querían hacer bueno aprobaron una ley para limitar el divorcio de las parejas con hijos y tal devolviendo a la mujer a ese rol tradicional además tradicional de una época muy concreta ojo y además la juventud ha abandonado la ley y justicia han sido prácticamente el último partido de los grandes en el voto joven han sido el quinto partido es decir una muestra de que esta guerra cultural que han llevado ocho años no les ha venido para nada que al final la gente los ha visto como lo que son un colectivo de gente muy eclesiástica ultraconservadora que te quiere imponer su ideología sus puntos de vista y que no acepta ningún otro la verdad es que esto es una victoria de la juventud de las mujeres del colectivo LGTB y también de esa polonia progresista que parecía que no existía y que es falso estaba enterrada por estos gobiernos ultraconservadores y que además han impedido que el país siga la deriva autoritaria que esto es muy importante porque otra legislatura de ley y justicia lo mejor valía para que el país entrase ya de pleno en la senda de las democracias y liberales y ya no se pudiese echar para atrás como en el caso de Hungría que era muy complicado echar a Víctor Orbán por el control que tiene de todo lo que ocurre en el país y lo que podía pasar en Israel si no estuviera tan fragmentado pues en Polonia podía pasar lo mismo por el control del tribunal supremo el control de la justicia de los medios de las empresas públicas pero todo esto posiblemente pueda ser revertido con Donald Tusk y sus aliados que no tienen poca tarea porque ojo aquí lo muy reseñable es como las tres formaciones que se han presentado no son formaciones son todas coaliciones que además tienen un montón de partidos dentro lo que nos explica bien como se puede parar a la extrema derecha en vez de hacer el tonto como en Italia y cada uno presentarse solo o en otros países intentar hacer bloques que más o menos tengan un sentido entendiendo cómo funciona tu sistema electoral e ir a ganar yo creo que Polonia aquí ha dado una lección muy interesante teniendo en cuenta como te has comentado la deriva que estaba tomando cargándose la democracia enfrentándose a la Unión Europea y poniendo al país en una situación delicadísima en un momento en el que le estaba yendo bien que de hecho seguramente por eso más o menos le iba bien electoralmente pero claro si te empiezas a cargar derechos humanos cuando además ley y justicia nunca ha sido un partido especialmente fuerte siempre ha dependido de otros partidos para gobernar o casi siempre estaba en una situación complicada hemos visto retrocesos de derechos humanos brutales la situación de las personas LGTBI era vamos la peor según varios indicadores en toda Europa el tema del derecho al aborto que es terrible y claro de ahí se entiende que haya habido una movilización de los sectores más progresistas que recordemos que Polonia es un país la verdad que bastante complejo bastante grande donde el este con el oeste no tienen prácticamente nada que ver en muchas cuestiones donde hay una diferencia también notable entre las zonas urbanas y las zonas rurales donde la iglesia católica todavía tiene una influencia brutal generando zonas muy conservadoras en fin era un momento complicado para Polonia y con esto la sociedad ha dicho no por aquí no queremos ir y ahora yo creo que Donald Tusk se enfrenta a un reto por delante brutal primero de conseguir una estabilidad con un montón de partidos que creo que son como 15 en total revertir todas las medidas que había aprobado ley justicia sin que ley justicia y sus principales aliados se reboten que esto va a ser bastante complicado yo creo que harán todo lo posible por torpedear este tema y después de esto la sociedad polaca se tendrá que preguntar por dónde quiere seguir porque una cosa es revertir lo que ha hecho la extrema derecha y otra es hacia dónde quieres evolucionar y por otro lado un apunte muy interesante es que mientras en España hemos demostrado que la extrema derecha puede retroceder también Polonia ha demostrado que se le puede ganar creo que son dos ejemplos brutales en Europa de cómo en realidad la ultraderecha tiene flecos débiles y por ejemplo en España lo que se ha demostrado es que la derecha tradicional cuando se acerca a la ultraderecha pierde ya lo vimos con Ciudadanos y ahora lo estamos viendo con el Partido Popular y en Polonia cuando te lías a quitar derechos a la gente y tienes enfrente a una oposición fuerte pues también puede salir mal con lo cual es una esperanza no solamente para el resto de Europa sino también para Estados Unidos y para América Latina donde ya hemos visto que también se puede derrotar a la ultraderecha entonces pues bueno igual estamos en el fin de un ciclo no lo sé efectivamente la verdad es que hasta hace poco parecían realmente invencibles pero el ciclo parece que les está cambiando parece que le están pegando la patada en muchos sitios en América Latina se la han tirado y aquí en Europa que parecía que en efecto han crecido están teniendo auténticos problemas para gobernar y en otros sitios los están echando en fin una buena lección una buenísima noticia para los y las demócratas y seguimos siempre luchando contra el odio y hablando de luchar contra el odio nos venimos a España donde ha habido una manipulación tremenda por parte de la extrema derecha con un caso que en principio no tenía absolutamente nada que ver con temas políticos hablamos de Álvaro Prieto ya sé que todos más o menos conoceréis el tema de Álvaro Prieto un joven un chico jugador del Córdoba Club de Fútbol de la Liga A de tan solo 18 años que lamentablemente salió de su casa y no volvió nunca vale el joven simplemente iba a una fiesta con amigos con gente y planeaba volver después con el tren ¿qué pasó? bueno Álvaro como os he comentado nunca volvió a casa y claro el tema pues ha sido portada ha estado comentándose en televisión buscando al chico mientras esto pasaba por los canales de Telegram de la extrema derecha también había un seguimiento de este caso ¿no? un seguimiento de qué había pasado con el pobre Álvaro pues resulta que tras cuatro días sin saber nada de él de hecho salió hasta la UME buscándolo en teoría la última vez donde se le había visto era cerca de la estación de tren de Santa Justa pues se encontró su cadáver su cadáver se encontró de una manera realmente dramática incluso un poco patética en el aspecto en que lo encontró una cámara de televisión española que además tuvo la poquísima sensibilidad porque el reportero dijo que estaban viendo algo que podía ser el cadáver de Álvaro y era que entre dos vagones salían como dos pies totalmente inertes dos piernas con zapatillas y efectivamente ese era su cuerpo ¿qué pasó? pues mientras esto salía la extrema derecha ya estaba con sus conspiraciones en internet y es que en los canales de Telegram de Alvise Pérez y Vito Quiles se estaba comentando que Álvaro no habría muerto por una muerte natural sino que habría sido asesinado ojo al tema ¿vale? de hecho Vito Quiles puso una conversación teóricamente con sus amigos donde se decía que le han matado salió antes que sus amigos de la discoteca para liarse con una y con la que se lió tenía un novio gitano sus amigos fueron a por él y lo mataron ojo al tema hemos pasado de una muerte que no sabemos por qué posiblemente por accidente ya que es un chico joven a un asesinato de un grupo de gitanos ¿vale? en este sentido las conversaciones de de Quiles y de Alvise Pérez tiraban por esta dirección que si un audio que demostraba que salió una voz gitana de fondo que si una conversación con gente de Renfe que decían que era imposible que hubiera podido entrar a la estación por él solo lanzando otra conspiración de que es que lo habían matado en otro sitio y lo habían tirado a las vías del tren otro tema que el chico no había podido llegar tan rápido a la estación es decir que uno lo habían llevado o dos iba muy asustado porque algo lo perseguía hasta que la policía se pronunció se pronunció por suerte exactamente rápido y además una cámara había grabado Álvaro sobre el tren ¿vale? ¿qué pasó aquí? pues que Álvaro por alguna razón se subió por encima del tren no sabemos por qué sigue investigándose y estaba en contacto con la catenaria del tren el tren ya ha parado bastante tiempo pero por alguna razón había electricidad entonces el joven se electrocutó aproximadamente le cayeron unos 3.500 voltios que son suficientes para un shock muy importante e imagino que la muerte finalmente cayó entre los dos vagones y posiblemente pues acabaría de morir ahí si no es que cayó fulminado ojo al tema es decir una muerte por accidente de la que no se sabe nada de la que no hay pistas de la que no hay información y tenemos a estos intoxicadores profesionales contando por internet ante una audiencia bastante grande en el caso de Vito Quiles no tanto pero en el caso de Alvise Pérez sí que es que lo han matado a unos gitanos azuzando el odio racial azuzando la xenofobia azuzando el racismo contra una etnia contra un grupo y además intentando azuzar al resto de la derecha yo he visto en perfiles de la derecha relativamente que son moderados y que son del PP hablar de esto prácticamente en términos de guerra racial es decir esto es lo que están esperando que los conflictos raciales sigan para ver si pueden hacer algo que sea la antesada de una especie de guerra racial rara que esto básicamente lo que sin tanto remir concieron los nazis a ver si llegan a la guerra racial en Europa y ganamos no sé a mí es que parece una barbaridad este tema el caso de por sí era bastante jodido en cuanto a que ha desaparecido un chaval no se sabe dónde está y de repente aparece muerto que en fin ya es bastante para la familia que de hecho ha denunciado a Renfe por falta de seguridad entiendo porque claro no se entiende muy bien por qué había electricidad ahí cómo consiguió saltar o lo que sea y por otro lado a RTVE por emitir de manera totalmente sensacionalista las imágenes de su cadáver que en fin terrible y trágico como para que encima utilice en ese caso para sin ningún tipo de prueba decir que es que claro el chico había conocido a una joven en una discoteca esa joven tenía un novio gitano fueron unos gitanos detrás y claro porque entonces que dices pero que es mentira todo no tenéis prueba de nada de hecho salió esta supuesta joven a decir que todo eso era mentira que no había pasado nada al respecto y todo para qué para ganar visitas para azuzar el odio es que es terrible y no es la primera vez que Alvise Pérez un conocido influencer de extrema derecha agita bulos o desinformación similar igual que Vito Quiles que por cierto es periodista que trabaja bueno periodista entre comillas en mi opinión que trabaja para Estado de Alarma Televisión que es el canal de Javier Negre también otro que en fin ha sido señalado y denunciado por faltar al honor por mentir y un algo etc y también algún que otro creador de contenido de derechas como Wall Street Wolverine difundiendo el bulo en fin y al final azuzando toda esta basura ¿para qué? para nada porque no tenían pruebas de nada de hecho una asociación gitana ha denunciado tanto a Vito Quiles bueno ha dicho que va a denunciar tanto a Vito Quiles como a Luis E. Pérez por haber difundido discurso de odio con este tema ¿no? por haber azuzado el odio racista contra la población gitana en fin por lo menos sí que es verdad que ha durado poquito que se ha destapado relativamente pronto porque además la policía sí que es verdad que se dio bastante prisa en decir lo que realmente había pasado y por fortuna no ha ido a más pero si no lo llegan a haber grabado las cámaras y no se hubiera podido determinar rápidamente lo que ha pasado vamos hubieran estado azuzando este bulo y esta desinformación a saber hasta cuándo a mí de este tema lo único que me queda por decir es la escena que vimos en televisión con que desfachatez de el comediante este que se metió con Irene Montero Miguel Lago creo que es diciendo que es que en España se había perdido la solidaridad porque este chico que era joven guapo y blanco y bien vestido no le había ayudado a nadie cuando le ha hecho falta es que increíble y tú dices ¿qué me estás queriendo decir? Miguel es que muy fuerte y son prejuicios pero es la realidad y la presentación no, tienes razón gracias por comentarlo pero ¿qué está pasando en este país? sí, sí, sí terrible pero bueno nada y ahora ya nos vamos a lo que hemos hablado del ciclo de Vox porque ha pasado muchas cosas Vox el partido en descomposición como desde este podcast os hemos dicho muchas veces que tenemos varios podcasts que son hablando del fin de Vox y los problemas de Vox y estamos viendo como todo eso eclosiona sí, sí, sí de hecho bueno ha habido muchas crisis muchos conflictos a lo largo de este último mes en Asturias en Valencia en fin en muchas en muchas en Extremadura en fin ha pasado de todo pero nos vamos a centrar en este episodio de En la trinchera de dos tres noticias al respecto más acuciantes por un lado está lo que ha pasado en Baleares que ha sido terrible ahí ya llevan llevan en conflicto interno Vox desde hace bastante tiempo donde la inmensa mayoría de los concejales que tiene Vox allí se declararon un poquito en rebeldía criticando a la dirección nacional se tuvo que hacer una reunión por lo que estaba pasando ahí porque claro la dirección de Vox en Baleares lo estaba diciendo todo con el rabo en fin terrible pues bueno con todo este contexto pasa y resulta que para la audiencia que no lo sepa PP y Vox hicieron un pacto de gobierno para las islas en ese pacto Vox se quedaba fuera del gobierno digamos apoyaba desde fuera pero conseguía pues un programa de 110 puntos que la mayoría eran de Vox ya os lo puedo asegurar lo podéis leer y tener representación en los consejos insulares ¿no? es un órgano donde como una suerte de diputaciones provinciales pues allí donde en base a las elecciones locales pues cada uno tiene su representación y pueden elegir a quien quien se sienta ahí pues bueno con todo esto también se habían comprometido por supuesto a aprobar unos presupuestos que hasta ahí todo normal pues resulta que el PP que está gobernando en las islas presenta una propuesta para un techo de gasto es decir una suerte de hasta aquí puedes gastar ¿de acuerdo? que esto suele venir también un poco marcado por una ley estatal pero bueno intuimos que puede haber cierto margen ahí evidentemente este techo de gasto fue votado en contra por toda la oposición la mayoría de izquierdas evidentemente pero sorpresivamente también lo votó Vox en contra y claro no salió adelante ¿y por qué la votó Vox en contra? pues fue como represalia porque poquito antes Vox había presentado una propuesta no de ley es decir una iniciativa una moción para que hubiese resumirlo para quitar el catalán y poner el castellano ¿no? es decir para ampliar para en teoría según ellos para proteger el castellano que estaban desaparecidos según ellos como siempre en estas en estas regiones donde hay dos lenguas y para pues ampliar el castellano y hacer retroceder al catalán ¿no? o también llamado Balear en las islas ¿qué pasa? pues que PP votó en contra porque para ellos era una cuestión únicamente de Vox que no estaba en el programa según ellos el PP quiere proteger según dijo el gobierno la lengua de allí bueno total que le votó en contra de la PNL y esto a Vox le cabreó un montón pero mogollón tanto que no le han votado el techo de gasto y ya veremos si le aprueban los presupuestos porque sin el techo de gasto no puedes aprobar los presupuestos y bueno hubo esputos cruzados es que no respetas el pacto es que esto no forma parte del acuerdo es que no sé qué y claro ahora está el asunto de que se puede ir a tomar por saco el gobierno de allí pero es que en este proceso el portavoz adjunto de Vox criticó a la portavoz de Vox por no asumir lo que decía la dirección nacional que recordemos también está en disputa con otros tantos concejales ¿vale? hay un rifirrafe entre los que están arriba y los que están abajo ¿y qué ha hecho la portavoz? pues destituirle destituir el portavoz adjunto y ya está y ala otra vez la vuelta de la mula al trigo con una crisis interna en Vox en Baleares que no se resuelve y ahora además enfrentados al Partido Popular en fin o sea un un merder impresionante que no tiene bichos de de solucionarse efectivamente la verdad es que Vox se encuentra en un momento tenso porque mezcla el el estado de descomposición ¿no? cuando un partido tiene ese aura de que todo se cae por un lado aceleras ese propio proceso y por otro lado la gente empieza a mirar un poco más por su futuro ¿no? es decir muchos concejales de Vox y diputados están influenciados por la guerra cultural estarán viendo mejor esa derecha moderadita ¿no? esa derechadita cobarde del PP como futuro lugar donde recalar ¿no? como futuro lugar donde volver y luego está el tema de que Vox tiene que mantener una pugna con el PP porque sabe que si se convierte en una moleta sin más simplemente desaparecerá entonces tiene que hacer estos aspavientos estos conflictos con el PP porque si no desaparecen y ojo que está haciendo estrategia en muchos pueblos y ciudades y vamos a seguir viéndola porque Vox lo que es experto sobre todo es intentar llamar la atención la verdad es que lo ha demostrado y al PP no le va a dar la legislatura tan fácil que parecería aunque es verdad que como hemos comentado antes no tiene no tiene muy buen futuro y nos alegramos la verdad las cosas como son tal cual y una vez dicho esto de Vox vamos a hablar un poco ahora ya del tema de sus finanzas porque ha salido mucha información sobre este temita Vox ha traspasado 7 millones de euros en 4 años a disenso el think tank que preside Abascal bueno la fundación disenso es la fundación oficialmente vinculada a Vox como tiene la mayoría de partidos y también es un think tank es decir un laboratorio de ideas para ayudarse en la guerra cultural además originalmente este think tank pues bueno ha tenido mucha influencia en América Latina ha financé muchos proyectos tiene un periódico propio a la Gaceta de Liberosfera de hecho nosotros originalmente escribimos en un artículo que la fundación está teniendo un uso y esto era un poco raro comparativamente con el resto de fundaciones españolas que vinculadas a partidos que en muchos casos no tenían una función real mientras estaban vinculadas no eran un sitio para que la gente cobrase se mantuviese mientras lo echaban de las instituciones también dependiendo de la fundación y demás también habían algunas más pequeñitas por ejemplo así que algunas de la izquierda y tal tenían alguna labor pero también tenían muy poco presupuesto por ejemplo tanto Faes como Ideas no han tenido una gran labor mientras han estado muy vinculadas a sus partidos y la de Vox pues nosotros decíamos que había la duda de si se convertía en esto y parece que se ha convertido en lo segundo Dicenso ha recibido 7 millones de euros de Vox siendo el partido su principal donante con mucha diferencia 7 millones de euros es mucho dinero del partido es decir creo que Vox recibe unos 16 millones de euros al año creo y que haya traspasado 7 millones es mucho dinero es decir unas cantidades muy importantes que ha ido donando año tras año un año ha donado un millón y medio de euros otro año otro millón y medio etcétera etcétera de hecho también recibe otras aportaciones que quedan vamos en lo mínimo esta gente que está muy contra los chiringuitos resulta que se ha presentado a todas las convocatorias para pillar todas las subvenciones posibles para pagar cosas es decir y además en muchos casos cosas que no tienen nada que ver con España porque como os he dicho han pagado documentales en América Latina para intentar apoyar a la extrema derecha de allí la Gaceta de la Iberosfera que tiene sobre todo un que se centra en lo que llaman la Iberosfera que es básicamente los países del antiguo imperio español más algunos anglosajones un sueño de la España imperial que esta gente tiene en la cabeza y bueno todo muy grave además son los datos que son públicos y que sobre esto hay una información muy interesante muy curiosa que es por qué se le da tanto dinero la Gaceta de la Iberosfera simplemente para mantener personal ¿por qué se le da tanto dinero a disenso? simplemente para mantener personal pues bueno hay una teoría que también enseñan a muchos periodistas sobre dos datos una que Santiago Abascal está muy traumado porque una vez fue pobre es decir Abascal una vez lo perdió todo cuando ya no tenía un hueco hizo una especie de negocio autónomo no le salió bien y él es el presidente vitalicio de disenso entonces muchos de sus muchos periodistas y también excargos dicen que esta fundación es su seguro de jubilación ¿vale? y por supuesto esto ha sido muy criticado en Vox también porque la gente no estaba sabiendo eso ¿y sabes lo que han dicho? ¿qué ha dicho Garriga? que poco dinero les parece que tendrían que haber traspasado más claro esta posición chulesca de un partido que encima dice que está contra los chinguitos y no sé qué no sé cuántos no se sostiene y de hecho ha salido luego Abascal en una reunión con la gente de Vox dando justificar estos traspasos de dinero y diciendo que es que disenso es una fundación de las más respetadas en América Latina y no sé qué no sé cuántos ¿vale? una pelota que yo creo que no le van a comprar sí aquí el problema el problema es que todo este dinero se lo ha dado solamente en cuatro años de los cuales el último todavía no ha finalizado el ejercicio pues hablamos de aproximadamente millón y medio en 2020 dos millones y medio en cada año y subsiguiente año y medio en el último año que yo recuerde estoy hablando un poquito de memoria más aparte unos 370.000 euros más los 30.000 euros de la fundación que requiere para ser fundación digamos que tú para poder fundar para poder crear una fundación necesitas 30.000 euros como mínimo pues si lo sumas todo te sale eso que de 2020 hasta lo que llevamos de 2023 ha recibido una donación por parte de Vox de 7 millones de euros las cuentas públicas están ahí pero es que además ha recibido como bien has comentado subvenciones públicas que las recibe en calidad de fundación asociada al partido político que se dan a todas las fundaciones que los partidos políticos con representación en el congreso presentan es decir sale de la convocatoria y la presenta normalmente PP PSOE Izquierda Unida y Bildu y Vox este año es decir este último año este en 2022 las han pedido 5 partidos políticos y creo que me suena que en 2021 la fundación disenso recibió unos 50.000 euros aproximadamente de subvenciones públicas y en el siguiente año el año pasado unos 100.000 aproximadamente ¿en qué lo ha dedicado? en lo que tú has comentado en un documental con Talula da Silva y en un informe para intentar desmentir el cambio climático en eso se ha gastado dinero público ¿pero en qué se gasta lo demás ese dinero? pues la inmensa mayoría como has comentado en la Gaceta de la Iberosfera luego una muy buena parte en personal que se gasta el doble en personal que la Fundación de Sociedad del PP ojo ojo eh ojo que eso es mucho decir luego en charlas talleres formación etc que se gasta súper poco o sea miles de euros súper poco y luego 1.300.000 que yo recuerde estoy hablando un poquito de memoria pero bueno una cifra muy alta en otros gastos que ahí va contrataciones a empresas servicios no lo especifica y en la memoria tampoco se especifica mucho insisto cuentas públicas la exclusiva la saco en su momento en el diario.es y nosotros hemos investigado y indagado un poquito más entonces ¿dónde va ese dinero? ¿qué está haciendo con ese dinero? porque si la Gaceta de la Iberofera pues tiene su plantilla hace su labor etc y evidentemente mantener ese periódico pues puede costar dinero pero todo lo demás pero es que encima de 2021 a 2022 duplicó su gasto en personal es decir está haciendo ese gordo 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 que dices a ver no pasa nada en el sentido de que pues bueno es tan criticable más o menos si te gusta más o te gusta menos que cualquier otra fundación de cualquier otro partido político pero entonces esa mierda de discurso de los chiringuitos ¿de dónde te lo sacas? que lo has repetido 20.000 veces que si los chiringuitos públicos ideológicos es decir además esto es un chiringuito público ideológico o sea no es público es decir es un chiringuito ideológico seguro que recibe dinero público y un montón de donaciones privadas pero más ideológico que la fundación de un partido político hay poquita cosa claro esto si dijeran esto es un chiringuito esto lo podríamos aceptar como definición inicial de un chiringuito es decir esto es una cosa pública o sea que se financia con dinero público de los partidos para defender tu ideología política ¿vale? de eso podríamos hablar ¿no? de si es necesario o no es necesario que esto encima se financie con dinero público te lo podemos admitir entonces aquí se está criticando asociaciones y colectivos que todo su dinero o sea todo su dinero que recibe en público va con una contabilidad que es de locos que tienes que justificar hasta el último centavo y si tienes algún problema lo tienes que devolver y esto que le da el dinero para gastárselo no sabemos ni en qué se nos está gastando y no para de obligar personal y pues ¿sabes qué Adrián? que en los presupuestos de Vox este año hay más dinero para disenso y además hay planificado que contrate más personal ¿sabes? es decir vas a tirar el currículum nada sí, sí, sí totalmente o sea es que esto es una extrema derecha además que es lo que estamos viendo en todas partes que no hacen más que subirse los suelos cobrar más coger el máximo de asesores es una caricatura una caricatura que ya sabíamos que pasaría y nada y ya de esto acabamos con otro tema también económico pero también de crisis que tiene que ver con el gerente de Vox Juan José Izcorbe que ha sido relevado de sus funciones además de el reforzamiento de Jorge Buxade dentro de Vox pues bueno Juan José Izcorbe como os comento es el gerente de Vox es decir el máximo responsable económico que ha sido relevado de sus funciones la casualidad ¿vale? es decir porque ha sido relevado de sus funciones cuando se conoce el desfalco este que está pasando en disenso con el traspaso masivo de dinero más además otros problemas económicos como por ejemplo el tribunal de cuentas que ha avisado a Vox de que ojo tiene 300.000 euros en donaciones anónimas entonces esto aparte de que no están declaradas generalmente este sistema cuando han pillado a gente con este dinero lo que suele ser es que está vendiendo algo vendiendo merchandising y tal a través del partido y en vez de declararlo declarar el IVA y estas cosas lo que hacen luego es pues bueno yo te lo meto como donación anónima y ya está y claro esto es tremendamente ilegal además también sabemos que se han pagado 516.670 euros en 2019 a la empresa de Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza es decir dos personas de la máxima confianza de Santiago Abascal vale y que además se han ayudado mucho en todo el proceso y que parece que Vox se ha pagado el servicio vale además se ha pagado bien medio millón de euros por estar ayudando a Abascal no me parece mal pago más sueldos que son diputados y asesores y todo esto entonces la cosa es esta Juan José Izcorbe ha sido relevado de sus funciones pero además también ha sido relevada Marta Castro quien era la máximo responsable de la estrategia jurídica del partido exactamente vicesecretaria nacional jurídica vale y quien ha ocupado este puesto pues lo ha ocupado Jorge Buxade que sigue reforzándose dentro de la estructura absorbiendo poderes y capacidades y poniendo los suyos en los puestos de poder él ahora es el máximo responsable de la estrategia jurídica de Vox que como sabéis históricamente ha sido una parte muy importante del partido y de su estrategia en líneas generales Buxade por lo tanto sigue aumentando su poder porque además no para de poner a gente los puestos de mayor prestigio dentro de Vox es decir Ignacio Garriga quien está por encima de él ahora mismo Buxade es como la tercera autoridad del partido por antes está Bascal Ignacio Garriga Ignacio Garriga también es del círculo de Buxade e Ignacio de las Oces que es otro de los altos cargos que Buxade ha puesto en el poder entonces lo que vemos es eso que este señor que es un farangista reconocido no para de adquirir cualidades y poderes con lo cual también hay que dudar de la visión de Bascal para poner al mando un señor que su partido tendrá su partido ideal tiene como el 0,17% del voto o el 0,05% alguna cosa así además es muy gracioso que Vox ha hecho un comunicado de oye esto es falso que Juan José Escorbea haya sido relevado lo que ha pasado es que ha sido relevado porque tenía mucho trabajo y que dice otra cosa eso es lo que han dicho los medios y Marta Castro va a hacer otras funciones pero la vicesecretaría jurídica pues pero las funciones se las va a quedar Buxade Buxade pero las funciones las va a quedar Buxade y tú eso es lo que están diciendo los medios es decir tu comunicado que desmiente cosas no desmiente nada es una matización es decir estás diciendo lo mismo con otras palabras estás tapándolo además es muy gracioso todo el conflicto este interno que tienen porque además Ortega Smith está un poco apartado ahora del partido es decir sobre todo del núcleo de poder duro y Espinosa de los Monteros no ha desaparecido del todo montó una comida en julio se ve no montó una comida con cargos de Vox con diputados y excargos se ve y ahora va a montar otra en Navidad y a la cúpula no le ha molado nada vale y lo que han hecho es les han pedido que no vayan y la gente esta se ve que no se ha hecho ni puñetero caso a nadie algunos sí que se ha salido del grupo que ha montado Ortega Smith que en teoría es un grupo para hablar de política que no hablan de nada me huele un poco de golpe de estado o intento de pero bueno así está un poco la cosa con los sectores el sector liberal conservador más clásico y gente cercana a Ortega Smith que también ha ido a la comida como un poco conjurando a la que se han visto fuera del poder y Buxade acumulando más y más poder y rodeando a Bascal con su gente para tener el control de Vox y les está saliendo regular así que como se decía con Teodoro dejen trabajar Buxade tal cual ya veremos en que queda esto porque además el partido no solamente se deshace en crisis tan crisis interna y en contradicción tras contradicción sino es que además intención de voto no para de bajar el último CIS ya decía a fecha de grabación de este episodio del podcast porque a saber si sacan otra encuesta en otro periódico lo que puede llegar a sacar pero bueno el último CIS le daba a Vox el 10,1 o el 10,2% de intención de voto un 1% menos que lo que obtuvo en las elecciones generales donde sacó 33 diputados así que hoy a lo mejor sacaría no sé 28, 29, 30 y sumarle adelantado por ejemplo es decir además por un 2% que es bastante teniendo en cuenta ese lado teniendo en cuenta el sector que ocupan las terceras y las cuartas fuerzas políticas en el Congreso así que nada ya veremos yo vamos encantadísimo totalmente la verdad es que parece que la mayoría de encuestas les dan una constante bajada y además parece que la derecha los da por amortizados y aquí ya no salen en su defensa y además estamos oyendo muchas crisis que antes tapaban entonces bueno una buena señal parece que por un lado ha reforzado al PP que eso no es buena señal pero al menos parece que podremos librarnos de la extrema derecha que es un objetivo primordial y una vez dicho esto Adrián nos vamos ya el ultra del mes esa sección donde traemos en la trinchera un discurso frase declaración que consideramos estrafalaria o estrambotica de una de estas personalidades asociadas a la extrema derecha o que lo que está diciendo se puede relacionar con estas ideas y que bueno por lo menos nos podemos reír un poco obvio os voy a traer algo la verdad es que no es una burrada no es una bestialidad tampoco como ha sido otras veces pero yo creo que va a ser muy interesante escucharla tanto por lo que implica como por lo gracioso y ridículo que es en sí mismo y que aseguro que mucha parte de la audiencia ya lo ha visto a ver si suena voy a realizar una cosa que creo que se tenía que ver realizado ya por parte de este ayuntamiento de todas maneras no se preocupe no hay ningún problema simplemente he puesto la bandera de España sobre el acento de la denominación de la ciudad porque como ustedes saben hace pocos días en el último pleno del ayuntamiento se aprobó que la toponimia de la ciudad de Valencia va a ser en ambas lenguas en español que es la lengua oficial del estado y en valenciano auténtico pero la primera de las dos denominaciones tal y como fue aprobado por el pleno del ayuntamiento de Valencia es en español por tanto la denominación de la ciudad de Valencia debería ser como ustedes saben sin ningún acento que además es la manera en que normalmente la mayor parte de los ciudadanos de Valencia suelen escribir el nombre de nuestra ciudad por tanto instamos ya a la alcaldesa de Valencia a que en todos los documentos en la página web del ayuntamiento en las notas interiores en las notas exteriores esto lo dijo Juan Manuel Badenas portavoz de Vox del grupo municipal de este partido en el ayuntamiento de Valencia frente a una rueda de prensa un día antes del día de la hispanidad mientras tapaba con una bandera de España la tilde abierta de la palabra Valencia que estaba puesta en la pared del fondo donde pone ayuntamiento de Valencia había tapado la tilde del nombre con la bandera de España mientras decía que en el último acuerdo de pleno había llegado al acuerdo de quitar el acento porque la única diferencia que hay en el nombre de la ciudad entre castellano y valenciano es esa tilde que los gobiernos anteriores los gobiernos de carácter progresista cuando estaba cuando estaba Joan Ribó de Compromís gobernando pues lo cambió para que el oficial sea el que está escrito en valenciano como pasa con un montón de ciudades donde hay una lengua cooficial se ve que era súper importante declarar frente a un montón de periodistas que iban a volver al valenciano de verdad de verdad que es el español y hasta que llegue el momento de que un pise ese acuerdo va a tapar la tilde con la bandera de España Vox preocupándose por lo que de verdad le importa a los valencianos es que demencial y ridículo y encima el analfabeto este que va a tapar la tilde no que va a tapar el acento lo que tapará es la tilde exacto el acento no lo puedes tapar a mi lo que la única duda es si si también le pone una bandera de España a la J porque en valenciano es achuntamente Valencia y es como ayuntamiento escrito con J y eso en cambio sigue igual entra el apuerto la bandera de España encima de la E pero al rado pone achuntament claro achuntament de Valencia de Valencia claro claro así no sé desastre ridículo estas son las prioridades de esta gente que por cierto a día de hoy de grabación de este podcast han entrado ya en el ayuntamiento de Valencia hasta les habían dado la máxima liberación a los concejales sin funciones que de hecho uno ha tenido que renunciar a ellas por una queja del PSOE y por temas legales de que no pueden no pueden regalar todas las liberaciones y parece que ahora ya han formalizado el acuerdo con José María con Catalá María José Catalá con María José Catalá para ya unirse al ayuntamiento de Valencia y pues completar la senda de la radicalización es que es increíble o sea es un momento esencial ahora darle competencias municipales a la gente de Vox a gobernar con ellos para que sigan poniendo banderitas de España para tapar lo que no les gusta que eso es lo que mejor se les da en fin Juanma Badenas te has ganado el premio al ultra de mes de La Trinchera felicidades felicidades y este va con tilde este te lo dejamos felicidades este dejamos que le pongas tilde o no lo que tú veas pues bueno amigos y amigas hasta aquí el último episodio de La Trinchera esperamos que os haya gustado tanto oírlo como nosotros hacerlo la verdad es que ha sido un episodio interesantísimo entrando a hablar de fondo con el tema de Israel y no solamente quedándonos pues bueno en las guerras o en el aspecto más bélico sino en los mismos orígenes del antisemitismo el sionismo y la visión mesiánica que domina Israel ahora mismo hemos repasado la actualidad poniendo un poco el foco en Vox del que hay mucho que decir y le hemos dado el premio a este tío que la verdad es que se lo gana pulso Adrián si 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 totalmente lo que ha hecho ha sido totalmente ridículo pues bueno aquí nos despedimos os esperamos en el próximo podcast de La Trinchera que esperamos que sea el mes que viene a mediados de mes también y nada un fuerte abrazo nos vemos en las redes hasta luego hasta luego de la Trinchera 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 de la Trinchera